Música Regimos las tablas para hacer la base de la cama y pues bueno, vamos a empezar Bueno chicos, vamos a empezar, ya tengo aquí la tabla la voy a pintar con esta cera que es con la que hemos estado pintando todos nuestros muebles se las recomiendo mucho, me encanta y pues bueno, solamente vamos a pintar cuatro tablas de una sola cara Música Bueno, ya terminé con las maderas pintadas las cuatro maderas de una cara solamente y pues bueno, las vamos a dejar secar por 12 horas Ya quedaron las tablas ya pintadas, ya están secas las medidas de estas tablas son dos tablas de 1.90 x 30 de ancho y dos de 2 metros por 30 de ancho En la parte de los extremos les pedimos que las cortaran a 45 grados de los dos extremos Vamos a ocupar dos tablas de 1.85 de alto por 5 centímetros de ancho Y estas normales Estas no van en las esquinas cortadas Bueno, estas son las otras maderas que vamos a ocupar es donde va a ir el colchón Estas, miren 1.85 x 30 de ancho Son 1, 2, 3, 4, 5 Estas no no están cortadas en los extremos Y esta mide 1.85 igual pero por 25 de ancho Esa es la que va a ir en medio también Donde va el colchón Ok, chicas Tenemos ya las dos tablas que son las que miden 5 centímetros de ancho Vamos a marcarle 5 hoyos a lo largo de esta tabla Bueno, ya le marqué donde van a ir los hoyos Ya le marcamos donde van a ir los hoyos Mira, aquí hay uno Aquí está el otro Aquí está el otro Y acá está el otro Ahorita les enseño ya como quedó Bueno, ya del otro lado Se le hicieron los surcos para que se le puedan meter un mejor los tornillos a los hoyitos que acabamos de hacer Y así quedaron Vamos a ocupar tornillos de pulgada y media para empotrar la madera chica en las maderas que pintamos anteriormente En la madera que pintamos de 1.90 es con donde le vamos a empotrar las chicas que acabamos de hacer los hoyos y así queda con todos los tornillos Bueno, así quedó le pusimos unas escuadras aquí que pueden comprar en la ferretería y del otro lado igual Bueno, esta madera de 1.85 y 20 de ancho le pusimos una escuadra ahí y otra allá que es la que va a ir en medio de la cama el del colchón Al igual de este lado y de acá solamente uno la visita y otro. y de acá solamente uno cuesta una escuadra en Me Grenada y y en